El maestro de Marwin es uno de los personajes más interesantes de Canción de Hielo y Fuego. Refleja la rivalidad entre la magia y la ciencia y el progreso y el conocimiento técnico que representan los maestres. No ha aparecido en Juego de Tronos, así que... ¡vamos a hablar de él! Bien, el maestro de Marwin es un personaje que se nos presenta en Festín de Cuervos, aunque realmente hemos oído referencias suyas desde la primera novela, desde Juego de Tronos. Eso nos muestra la importancia que tenía para John Martin este personaje. Aunque, como he dicho, hasta la cuarta novela, es decir, un libro publicado en 2005, no lo vimos en persona. El maestro de Marwin le vemos físicamente, aparece en un punto de vista de nuestros personajes, en el último capítulo de Festín de Cuervos, cuando se presenta ante Sam Tarly, ante sus compañeros y ante un personaje muy interesante como es Pate. Un Pate el porquero, un Pate que sabemos que en realidad no es Pate, no es este estudiante frustrado de la ciudad de la antigua, porque ese personaje muere en el pueblo de Festín de Cuervos, y quien está siendo testigo de esa reunión o quien presenta a Sam ante el maestro de Marwin, no es Pate, ni más ni menos que Jack Nathgar, o quien era Jack Nathgar, es decir, un hombre sin rostro de la ciudad de Brabos, que bueno, la verdad es que no sabemos si, hay muchas teorías al respecto, si es un hombre sin rostro que va por libre, que ha decidido dejar su orden y hacer unas misiones de manera individual en Poniente, o lo que algunos otros piensan, yo por ejemplo, pero ni mucho menos estoy seguro, y es que está haciendo una misión, está haciendo una misión en Poniente, y esa misión es investigar acerca de los dragones, con el retorno de los dragones al mundo, de modo de Annalise Targaryen, Brabos tiene una red de inteligencia realmente muy potente, que sabe lo que está pasando en todo el mundo conocido, pero, pues tiene mucho sentido que la ciudad de Brabos mandara a unos mejores hombres, a este Jack Nathgar, que era su anterior personalidad, a la ciudad de la antigua, para que investigara el mayor centro de conocimiento que hay en el mundo conocido, que sepamos. Seguramente en la sala haya más, pero igual no es un entorno muy amigable para la gente de Brabos, pues la ciudad de la antigua seguramente hay información sobre los dragones, y de hecho en el programa de Cine de Corrup vemos que efectivamente, este personaje misterioso, pues está interesado en el famoso libro de Sangre y Fuego, La Muerte de los Dragones, ¿no? Bien, como digo, este es el personaje Jack Nathgar, que está en nuestra escena, presentando el encuentro final de la Cine de Corrupción, en el cual el maestro Marwin le revela a Sam un conocimiento muy interesante, y que es la base de este vídeo, y que es fruto de muchas teorías y muchísimos debates entre la canción de El Fuego, que es el debate entre la ciencia, el conocimiento tecnológico, progreso, racional, por decirlo así, que les presentan los maestres frente a la magia. El maestro Marwin le confiesa a Sam Tarly una cosa que, igual a una teoría de los fans, para el año 2005 tampoco debe ser el mundo de El Fuego, no hemos oído Danza de Dragones, por supuesto, esto son solo ideas que podría tener gente, pero no está desde luego definido como teoría, la constación de que los maestres son decisivos y acaban de manera efectiva con los dragones. Puedo decir que quizás había quien llegó a plantear esta tesis, porque nosotros vemos desde el principio de la historia, desde Canción de El Fuego, como los maestres, principalmente el maestro Eluil, son muy reacios a hablar de la magia y aceptar la magia como algo real y que existe en el mundo. El personaje Bran Stark, futuro rey de Poniente, que cuando sea rey de Poniente ejemplificará mejor que nadie la unión de la magia con la política, pues Bran Stark es testigo de cómo recibe las dos versiones de la historia. Recibe la versión del maestro Eluil que le dice que, bueno, los otros tal es un cuento para viejas, los lobos gorgos pues sí, pues existen, evidentemente, pero vamos, tampoco es una cosa tan mágica, los gigantes, los hijos del bosque, bueno, un pasado remoto, si fuera un real estar extintos. Y tenemos las otras versiones que le llegan, los cuentos de la vieja Tata, que le relatan, pues, la historia del pasado remoto de Poniente, que si hubo un rey de la noche, que si unos seres mágicos. Y tenemos a Osa, que es una salvaje, que ha crecido con estas historias, que cuenta el pueblo libre, y que le dicen a Bran Stark que efectivamente sí existe una magia en el mundo, y sí existe una sabiduría a la cual los maestres rechazan a asumir que efectivamente es algo real, ¿no? Entonces, bueno, como digo, los maestres van a estar siempre negando la existencia de la magia o calificando que, bueno, sí, pues hubo unos dragones, pero ya son cosa del pasado. Hay que tener una sociedad, pues, sin fantasía, una sociedad basada solamente en el proceso tecnológico y en el cual estos seres no racionales, no lógicos, no fácilmente analizables, esos seres no deben tener sitio. Claro, tenemos un personaje como Bran Stark, que es un personaje que sueña con historias de caballeros, que sueña con un mundo no mágico, pero empieza a tener visiones del Cuervo de Tres Ojos, el tercer capítulo de Bran Stark, en Juego de Tronos, capítulo maravilloso, en el cual Bran Stark tiene estos enormes sueños mientras está en su coma, sueña con el eterno invierno, sueña con figuras mágicas. La verdad es que es un capítulo, por decirlo así, sería como la casa de los eternos de Juego de Tronos, de la primera novela, es decir, una serie de visiones mágicas sobre lugares remotos que no ha conocido, sobre personajes, personas que tampoco ha tenido acceso a ellos, pero bueno, como digo, Bran tiene una serie de visiones mágicas y el maestro Ludwig le dirá que son sueños y que el chico está muy traumatizado porque se ha caído desde una torre, se acaba de despertar, pues es normal que tenga visiones y sueños extraños y cuando más adelante Bran en Juego de Tronos y luego en Choco Reyes le seguirá contando al maestro Ludwig por sus visiones, su conexión mágica con el Cuervo de Tres Ojos, el maestro Ludwig lo va a rechazar. Hay una cosa que es muy interesante y es que John Martin no pinta al maestro Ludwig como un ignorante, como alguien que diga, bueno, es un ser totalmente cerrado y que todo lo que dice se equivoca. El maestro Ludwig dice cosas que tienen todo el sentido del mundo sabiendo que es un maestro de la ciudadela que no ha visto a los otros, que no ha visto a los hijos del bosque, que no ha tenido sueños verdes, que no ha conocido un cambio de pieles en su vida. En la visión racional, lógica, científica, que si instruyera la ciudadela no se permite la existencia de estos altos misterios, quienes como el maestro Ludwig, protagonista de este vídeo, si creen en ellos, son considerados bichos raros, pero es que su propia experiencia mundana no permite acceso a estos conocimientos etéricos, abstractos, mágicos y místicos. Así que bueno, tenemos un maestro Ludwig representante de estos maestres que son en contra de la magia y son los que el maestro Marwin llamaría el rebaño gris, una manera muy expectiva de llamarles borreros. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son gente que sigue las consignas de la ciudadela antigua desde hace tantos años, por los cuales, pues como he dicho antes, la magia es algo a ser eliminado. Y los dragones también son unos seres del pasado, extraños, les ha calificado a John Martin como una especie de bombas nucleares. Lo mismo en la última temporada de Juego de Tronos, todo es lo que es capaz de hacer un dragón, ¿no? Pues la ciudadela antigua, estas criaturas del pasado remoto, las quiere que se extingan para que haya, lo que hemos dicho antes, una civilización en la cual el conocimiento humano sin injerencias externas y místicas vaya progresando. Bien. Y el maestro Marwin, sin embargo, se sale de esta norma. El maestro Marwin, como digo, se le menciona en Juego de Tronos y sugiere que la Maegui Mirimazdur, ella cuenta que fue instruida en este tema de artes místicos, mágicos, por un maestro de la ciudadela, un maestro de Poniente, que ese maestro resulta ser Marwin. Luego en Tormenta de Espadas, por ejemplo, un tipo ciertamente siniestro, la verdad, no vamos a engañar, como es Quaibur, que digamos que no tiene mucho respeto por la vida o que igual la respeta tanto que es capaz de sacrificar a personas vivas para investigar la muerte, pues menciona que el tema de la existencia de un alma o de fantasmas, etc., es una cosa que no se plantea en los maestres racionales y científicos de la ciudadela antigua, salvo el maestro de Marwin. Y llegamos a Festín de Cuervos y, antes de ver al maestro de Marwin, en el último capítulo de Festín de Cuervos, capítulo de Sam, como he dicho antes, en el prólogo de Festín de Cuervos, ese prólogo protagonizado por Peit, como he dicho antes, un Peit que muere asesinado por, ¿quién era Jack Naggar?, por un hombre sin rostro, pues en este capítulo mencionan al maestro de Marwin como un tipo que no solamente es que crea en los altos misterios y en la existencia de dragones, sino que efectivamente maneja las velas de Vidriagón y se nos da un poco también de contexto sobre este personaje, que es un tipo que ha viajado lejano a esos, de ahí conocer a Mirri Maddur, que ha conocido a Tadora de Sombras, gente como Quaithe, gente que podía tener poderes mágicos similares a los de Melisangre, que por tanto ha abierto mucho su mente a ciertos altos misterios, a ciertos conocimientos, no sé si prohibidos, yo creo que no están prohibidos de manera clara, pero sí están muy mal vistos por la ciudad antigua, y bueno, ha tenido acceso a ellos en estos viajes hacia el este, y en la antigua, por decirlo así, pues tiene su cátedra, para que nos entendamos, de este conocimiento mágico y no mundano y no racional. Bien, y el maestro Marwin, como digo, rechaza estos claros prejuicios de los maestres hacia el mundo mágico, y él dice que está dispuesto a entenderlo, no solamente eso, que los abraza y le comunica a Sam una información muy relevante, y es que Daenerys Targaryen, que viene con tres dragones, que son seres mágicos, como los dragones que Marwin dice de manera, yo creo que bastante expresa, que los maestres acabaron con los dragones, hace años, porque los maestres no querían ver un mundo, en el cual la magia, simbolizada por los dragones, fue un freno para el conocimiento de Poniente, en el mundo de Hielo y Fuego también se sugiere un poco esto, tengo que yo creo que el festín de Cuervos es bastante explícito en esta declaración, pues el maestro Marwin dice que él va a apoyar a Daenerys Targaryen, y el festín de Cuervos termina con el maestro Marwin diciendo a Sam Tarly que él se va a coger un barco y se va a dirigir a la valla de los esclavos a encontrarse con Daenerys Targaryen, con el objetivo de llegar a ella, antes de que lleguen los maestres clásicos de la ciudad antigua, a envenenar a sus dragones, o a manipular a Daenerys Targaryen, en el caso es que ella, como defensor de la magia en Poniente, como defensor del poder oculto que pueda tener una utilidad para la humanidad, un poder místico, un poder no racional, pues antes de que se vea influido Daenerys por este rebaño gris, o que este rebaño gris literalmente intente matar a Daenerys o sus dragones, pues él va a ir a socorrerla. Entonces, el famoso Nú de Mirín del cual tanto hemos hablado, cuando John Martin ha hablado de él, ha hablado en el Nú de Mirín, básicamente la llega de varios personajes a Mirín, y menciona a Tyrion Lannister, menciona a Quentin Martell, menciona a Victarion Greyjoy, y menciona al Maestre Marwin, un Maestre Marwin que no ha llegado, ni sabemos nada de él, desde Festín de Cuervos, y no sabemos en qué punto de su viaje está. En Festín de Cuervos, mejor dicho, en Danza de Dragones, ya ha llegado Ponte y Martell a Mirín, ya ha llegado Tyrion Lannister, Victarion Greyjoy está al caer, llega al principio de vientos de invierno junto con Morroco, pero de Marwin de momento no sabemos nada. Ahora bien, es probable que el Maestre Marwin llegue a Mirín, y no esté Daenerys Targaryen. En algún momento tendrán que encontrarse el Maestre Marwin y Daenerys Targaryen, porque Tyrion y Daenerys Targaryen, sabemos que van a estar separados, gran parte de vientos de invierno, pero que el mismo George Martin ha reconocido, entre este año 2014, seguramente cuando George ha hablado más, en Abundance y Vientos de Invierno, pongo debajo del link en la descripción de esa entrevista, y hablaría, pues, que habría muchas muertes, traiciones, bodas, sería un libro muy oscuro, y mencionaba que Tyrion y Daenerys estarían separados, la mayor parte del libro, pero que se encontrarían en algún momento. Asumimos que sería, en la vuelta de Daenerys Targaryen, después de su estancia con los de Zaraki, su vuelta a Mirín. Bien, puede que desde 2014, George Martin haya rescrito cosas de esta trama, sabemos de luego que George ha rescrito mucho, y por eso Vientos de Invierno en 2019 no ha salido todavía, me parece muy improbable que salga en 2019, yo creo que 2020 es una apuesta más segura, así que tendré que rehacer un vídeo, después de decir por qué creo que Vientos de Invierno creo que saldrá en 2019, tendré que decir por qué no ha salido, lo cual no es fácil de saber a esta altura, así por qué creo que podría salir en 2020, ya ha fallado una vez, podría fallar más veces, bueno, ha fallado mil veces en pronósticos, pero bueno, el caso es que, que bueno, que Daenerys va a volver a ver a Tyrion, lo normal es que Paru insiguiera vivo, y se encontrará con Daenerys Targaryen, y puede ser, esto ya es una teoría personal mía, tenemos en cuenta ya la referencia de que Daenerys Targaryen va a atacar a Desembarco del Rey, Daenerys Targaryen va a atacar a Desembarco del Rey, no creo que tenga esa intención de matar civiles, porque sí que vimos la última temporada de Juego de Tronos, pero sí que va a atacar a Desembarco del Rey, va a atacar a Fortaleza Roja, mi teoría personal ya la sabéis, es que atacará a Fortaleza Roja, en la cual habrá y partes de la ciudad, donde vea, por decirlo así, un poder enfrentado a ella, y en esos lugares haya todavía frascos de fuego a lirio, dejados por su padre, del intento de arder a Desembarco del Rey, que para Jaime Lannister cuando mata al Rey Loco, sabemos que Tyrion Lannister utiliza gran parte de estos frascos de fuego a lirio, no de acero a lirio, frascos de fuego a lirio para la defensa de Desembarco del Rey, la batalla de Aguas Negras, con Tastanis Badassion, y que tras la batalla, Tyrion ordena recoger gran parte de estos fragmentos, o por decirlo así, o jarrones, o no sé cómo llamarlo, contenedores de fuego a lirio, pero sabemos que también, que los piromantes habían hecho mucho fuego a lirio, notaban que, por un aumento de magia en el mundo, relacionaban con el Cometa Rojo, los dragones de Aenevis podían tener que ver, el caso es que estaban como creando mucho fuego a lirio, y puede ser que Tyrion, pues en estas primeras instancias de tormenta de espadas, en que vuelve a ejercer un poder en el Consejo Privado, pero ya no es Manuel el Rey, y antes de que vaya a ser condenado y juzgado, tras la muerte de Joffrey, pues ordena recoger estos fragmentos de fuego a lirio, pero posiblemente haya todavía frascos, que no recogió Tyrion, o que siguen todavía la época del Rey Loco, y como digo, cuando el anista que la ciudad, pues eso explote. Bien, entonces, opinión personal, yo creo que en Marwyn, va a ser importante para decirle a la Anistar Gerian, los dragones son buenos, la magia es buena, no te dejes influenciar por los que dicen, que no tienes que ser un dragón, y desencadenar fuego y sangre, esto es la identidad, es algo que Daenerys Targaryen ya ha asumido, último capítulo de Daenerys Targaryen, en Danza de Dragones, en el cual Daenerys, frente a las besos tibios y trémulos, y que no le convencen, de Hidrard, piensa en Dario, piensa en la guerra, y en el fuego y sangre, y es lo que realmente le mola, le pone a Daenerys Targaryen, la conquista, el brazo de Targaryen como conquistadora, no como reina gobernante, eso vemos que lo habrá, hace el último capítulo, de Hidrard de Dragones, capítulo memorable, y vamos a ver como en momentos de invierno, su arco va a ir en esta línea de Daenerys, conquistadora, fuego y sangre, cueste lo que cueste, como digo, eso culminará en un ataque, desembarco el rey, ya digo que, no he comentado más vídeos, luego ver como está Daenerys Targaryen, que queme desembarco el rey, para que luego, derrote a los otros, va a ver como, a ver como le haces esa transición, para que luego además, Jon le pueda matar, como consecuencia, que Daenerys se vuelva, un poco loca más, y Jon tenga que parar los pies matándole, ¿no? Entonces bueno, esto va a ser interesante verlo, pero digo, esto es cosa de suño primavera, y no es el tema de este vídeo, entonces como digo, yo creo que el maestro de Marwin, va a ser muy importante, para eso, decirle a Daenerys Targaryen, que la magia es buena, que los dragones son buenos, que les abrace, a diferencia de lo que le diría, alguien del rebaño gris, alguno de estos maestres clásicos, que diría Daenerys, que sea una gobernante, estándar, una gobernante clásica, que gobierna mediante decretos, y regulaciones, un político aburrido, para que nos entendamos, y no, que tú eres una Daenerys Targaryen, eres una Targaryen, fuego y sangre, tiene tres dragones, utilízalos. ¿Qué va a pasar después, con el maestro de Marwin? Pues es muy complicado, ya digo, debería encontrarse con Daenerys Targaryen, sería muy interesante, ver los diálogos, entre el maestro de Marwin, y Tyrion Lannister, recordemos que yo también, creo que Tyrion Lannister, va a ser de los que empuje, a Daenerys Targaryen, a atacar ese marco del rey, quemar ese marco del rey, como digo, todo ese drama va a tener mucho más sentido, con el supuesto Aegon, sentado en el trono de hierro, realmente, la Daenerys Targaryen, va a ser empujada, por muchos ángeles distintos, para quemar ese marco del rey, la serie vemos que Daenerys, quemar ese marco del rey, porque, se le ha muerto, se le ha muerto un dragón, han matado a Missande, y se le ha muerto Yorah Mormont, que era como su ángel bueno, un poco rollo, el Yorah Mormont de la serie, de los libros Yorah Mormont, es un personaje bastante abyecto, un poco como el Davos de Stannis, iba a decirlo un poco el ángel bueno, pero se le ha muerto como sus consejeros, ha visto la traición de Varys, se siente traicionado a todos los gentes, entonces, son estas 10 factores, los que llevan a Daenerys, a la locura, de quemarse en el barco del rey, en los libros como he dicho, será mucho más orgánico, va a tener a Tyrion, va a tener a Marwyn, va a tener al supuesto Agón el trono, en fin, va a tener una serie de influencias, bastante distintas, en el caso como digo, volviendo al tema, pues Marwyn, ¿qué pasará con él? Pues es complicado pronosticar, igual hemos visto un poco a Marwyn, que igual puede caer en alguna triquiñuela, en algún juego político, pero bueno, no lo sabemos, lo que está claro es que, va a estar vinculado su personaje al de Daenerys Targaryen, y yo creo que va a ser alguien que avive el fuego, nunca mejor dicho, el fuego conquistador de Daenerys Targaryen. Ahora bien, ¿cuál es mi postura respecto a este tema? Pues yo tengo que decir, y le he dicho muchas veces, que mi postura es la contraria de Marwyn, mi postura es la de los maestres clásicos, yo estoy muy contento de que mataran a los dragones, sé que esto se hace retentar contra la magia tan maravillosa del mundo de Canción de Hielo y Fuego, y lo que solamente haga más rico al mundo, pero yo como observador externo, si yo viviera en Poniente, fuera como un ente que observara todos de fuera, yo digo, mucho mejor Poniente sin dragones, mucho mejor Poniente sin magia, puedo vivir sin lobos wargos, sin gigantes, sin hijos del bosque, sin visiones de verdevidantes, sin un cuervo de tres ojos que a través de los arcianos controle todo el mundo, sin un cuervo de sangre que pueda cambiar su rostro a voluntad, para de esta manera pues tener un estado policial como el que vemos que hay en los puntos de Dantierg, especialmente en el tercero, Caballero Misterioso, yo por mí que se acabe la magia, yo tengo que decir que yo estoy del lado del maestro Luguin, yo estoy del lado del rebaño gris, estoy del lado de los maestres que piensan, si acabamos con la magia, si acabamos con estos entes sobrenaturales, etéreos, místicos, la humanidad va a progresar, si Poniente lleva tantos años de estancamiento, sin demasiado avance tecnológico en los últimos años, sin demasiado progreso social, habiendo claramente dos estratos sociales muy diferenciados, con una burguesía apenas desarrollada, una población bastante rural, en la cual las ciudades pues no tienen el peso que deberían para un progreso razonable, económico, social, político, de derechos incluso para los ciudadanos, si nos podemos poner así, yo creo que lo mejor que se puede hacer es que no haya magia, que no haya componentes extraños que proporcionen a los poderosos, a los reyes o a quienes son capaces de montar dragones, o de ver a través de árboles extraños y demás, o de invocar crackens, cualquier tipo de magia que queráis, yo creo personalmente que si quitamos estos elementos, Poniente verá mejor, y a través de una sociedad más justa, sin estas cosas que desnivelan la balanza, va a ir para bien. ¿Cuáles han sido de los mejores reyes de Poniente que hemos visto? Tenemos a Yageris Targaryen, que tenía dragones, pero realmente los dragones no los uso demasiado, utilizado para viajar de un sitio a otro, pero no estaban, los dragones por supuesto era una amenaza, para quien se quise rebelar contra Yageris, pero vimos como este tipo, lo vemos en Fuego y Sangre, por supuesto, la reina Lysanne, seguramente más grande, más inteligente que el propio Yageris Targaryen, aunque bueno, Martín es muy de Yageris, así que aunque podamos pensar eso, yo creo que George Ayer haría un poco de trampa y daría a Yageris un poco de punto superior, el caso es que ahí no hacía falta magia para conquistar Poniente, para gobernar de manera razonable Poniente, y nos vamos al rey Aegon V, a Ek, y vemos que es un reinado ejemplar, que tiene sus problemas por supuesto, básicamente los problemas surgen porque los nobles no quieren dar concesiones al pueblo llano, y los nobles se le medio rebelan a Ek, porque claro, Aeg Aegon V no tiene dragones para subyugarlos, pero al final incluso la rebelión que tiene La Tormenta que Ríe, La Tormenta que Ríe sueña, Laia en el Valación, me gusta más La Tormenta que Ríe, honestamente, la traducción que tenemos en Mútil y Fuego, pero yo propuse, sabéis que yo ayudé en la traducción de Mútil y Fuego, yo no traduje el libro, me dio gigante ese libro, y yo fui asistente a la traducción, y yo puse claramente en sugerencias, mes de julio, cuando el libro salió en octubre, Tormenta que Ríe, Tormenta que Ríe, no Tormenta que Ríe sueña, pues, Aegh acaba con esta rebelión Aegon V, y el final del Reinao de Aegon, que es la parte más triste del Reinao de Aegon, es la tragedia de Fuego Estival, posible tema para un vídeo, por cierto, es por su obsesión con los dragones, porque cree que igual con un dragón, pues igual podría acabar con estos rebeldes que no quieren, nobles, que no quieren darle beneficios al pueblo llano, y esto es por culpa de los dragones, porque Aegh piensa que si tu vida de dragón es tal, si no puede haber ya más dragones, si los dragones han desaparecido en el mapa, tenemos un reinado próspero, tranquilo, feliz, en el cual pues hay un rebelde, que no quiere dar al pueblo llano, el derecho a descansar, de ir al campo un día a la semana, pues te fastidias, porque mandas a la Guardia Real, y mandas a un ejército de las Tres de la Corona, y del reino en el que está sucediendo el conflicto, para acabar con este noble de la familia Bisbury, que se niega a darle a este hijo del molinero, lo que está pidiendo, que es justo y razonable según las leyes de Poniente, si nos quitamos a los dragones, si nos quitamos a la magia, yo creo que Poniente va a por besar, a su ritmo, por supuesto, esto no es cosa de dos días, pero va a ser una sociedad más justa y más equilibrada, bien discutible, pero aquí la tenéis, yo creo que sacamos con la magia, sacamos con los dragones, y con todos los elementos externos, Poniente va a ser un sitio mucho mejor, así que Marwin, lo siento mucho, pero creo que te equivocas, y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por darle a me gusta en el vídeo, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por dar la campanita, para que os habéis enseñado en un nuevo vídeo, saludos especiales a los nuevos suscriptores, y muchas gracias por suscribiros, a los que estáis subiendo por primera vez, como veis, ya estoy muy contento con mi Switch, desde hace ya una semana, ya la visteis, y he recuperado los datos, y todo va muy bien, así que nada, en poco de hoy es el cumpleaños de George Martin, no voy a hacer nada especial por su cumpleaños, pero que sepáis que es un día de celebración, para todos, igual que yo que soy de la Ciela Tolkien española, hacemos el business por el profesor, cuando es el cumpleaños de John Ronald Reagan Tolkien, pues cuando es el cumpleaños de George R. R. Martin, también deberíamos yo creo, levantar nuestras cervezas, copas, o lo que sea, de celebración por él, así que, sin más, muchas gracias, y nos vemos la semana que viene, adiós.